¿Qué le pasa? No, con estos días, viste, que te quedás en casa, te enganchás a ver películas, no sé si les pasó. Sí, claro. Bueno, yo me enganché, a ver, capaz que ustedes me dicen Coco, no se dice así de esa forma, ¿cómo podría decirla? A ver, para pronunciarla bien. Wet War. Uh, Wet War. ¿La vieron? Bueno, me enganché, Wet War. Yo la digo así, como te digo Harry Potter, te digo, Wet War. Y me enganché, y ahora me entero que ya está la tercera temporada. ¡Pá, qué bueno! No, 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 tremenda, tremenda. La de Wet War. No se lo pierdan, realmente espectacular. ¿Y dónde la ves? ¿Y cómo dónde? ¿Dónde la ves? ¿En dónde? En Nuevo Siglo, en NS Now, de Nuevo Siglo, ahí tenés esta temporada y un montón de películas para ver. Así que si te enganchás, Nuevo Siglo es la solución. Bueno, vamos a hacer otro contacto vía Skype a China, nos vamos a China, vamos a entrevistar a la doctora en matemática a grado 5, investigadora y docente, está radicada en el sur de China. Desde el 2017 le damos la bienvenida a Desayunos Informales a Hanna Rodríguez Hertz. Es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenida, un placer. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Hanna, estás en la universidad, estás radicada ya en China desde el 2017. ¿Cómo se reanudaron las clases? ¿Cómo es la vida en estos momentos en China? Bueno, las clases todavía están siendo online en todos los niveles, pero ya la vida está volviendo a la normalidad de a poco. Ya el departamento de matemáticas donde yo trabajo nos solicitó que empezáramos a volver a las oficinas y de hecho hoy fui a trabajar. Qué bueno. Sí. Sí, estamos hablando de una realidad que comienza a cambiar después de cuánto tiempo que permanecieron, para entender un poco cómo funciona y cómo seguramente va a pasar también en nuestro país. ¿Cómo fue todo este proceso hasta que llegás a esta cierta normalidad? Bueno, a mi ciudad llegó después del 17 de enero. Yo antes, un día antes de que llegara a mi ciudad, yo había volado a Uruguay y después se dio todo el pico durante el mes de enero y febrero y para cuando yo volví ya lo tenían controlado. O sea, en mi ciudad, que tiene entre 15 y 20 millones de habitantes, desde el 18 de febrero hasta la fecha hubo solo en total seis nuevos casos. Y en este momento hay 18 casos activos en toda la ciudad. Pero llegó a tener de a 60 nuevos casos por día. Tú dijiste que... Sí, perdón, no te quiero cortar. Que fue muy importante que la gente acompañó las medidas de quedarse en la casa, a salir únicamente lo indispensable, quienes tuvieran la necesidad de hacerlo y la gran mayoría se quedó en su casa. En la medida de lo posible, pasamos todo a hacer todo virtual, las compras incluso se hacen todas por Meituan, que es un servicio de deliveries. Todo se pasó a hacer así, todo desde la casa. Las reuniones se pasaron a hacer todas virtuales, no hay más reuniones presenciales y recién ahora se está volviendo a la normalidad. Igual, cuando vos decís una ciudad de 17 millones de habitantes y hablás de ciudad y nosotros como país, que somos 3 millones en todo el país, realmente tenemos que poder. Eso en principio. Por otro lado, hay un video que se hizo viral de los enfermeros que siempre decimos que están, los enfermeros, doctores, que están en la primera línea, festejando de alguna forma, sacándose ese barbijo, mostrando la sonrisa que en algún momento era indispensable tenerlo y estaba todo el mundo con los barbijos. Ahí estamos viendo justamente las imágenes. ¿Qué te provocó eso? ¿Qué te produjo? Acá los médicos son héroes. La verdad que han estado en el frente de batalla y han trabajado muchísimo. Y lo que es importante saber, China ha enviado delegaciones de médicos a Italia y además es importante que lo sepa nuestro canciller Ernesto Talvi y que lo sepa nuestro presidente Luis Lacalle Pou, que China está haciendo donaciones a los presidentes y cancilleres que se han puesto en contacto con China y se lo han solicitado. Y ese ha sido el caso de Italia, España y Argentina. Y una donación de China a Uruguay con el tamaño de Uruguay puede ser de muchísimo impacto. Porque con un tamaño relativamente pequeño en la escala china de kits de testeo o de mascarillas pueden hacer una enorme diferencia en nuestro país. Es para que lo tengamos en cuenta. Que podría ser solo una llamada y que haría un cambio enorme en nuestro país. ¿Cómo crees que empezó el acatar y el que el gobierno tuviera como un mensaje claro y acciones concretas? Yo creo que es fundamental. En Corea también se dio así. La gente acató, no de entrada, pero en un momento dimensionaron lo que estaba pasando y la gente se quedó en sus casas y trató en la medida de lo posible de no salir. Bueno, las clases fueron online, se pasó mucho al teletrabajo, las reuniones, o sea, hasta el día de hoy en Uruguay todavía se ve que se reúnen los equipos y hay reuniones de muchas personas. Pero crees que fue por miedo, que fue por conciencia, ¿cómo lo vivió la gente a nivel más emocional, te pregunto? Y la gente acá tiene un comportamiento bastante colectivo. O sea, si hay que hacerlo, se hace. No se cuestiona mucho. En un primer momento, como en todas partes, como que no se dimensionaba la seriedad del asunto y en otro momento posterior la gente empezó a tomar conciencia y se empezaron a quedar en sus casas y a respetar las normativas, que fueron muy claras. Una cosa que también se hace es que te toman la temperatura en la entrada de todos los edificios, oficiales al menos. Hubo patrullaje. ¿Por patrullaje a nivel de policías, militares en las calles? Yo no vi, pero yo estuve fuera de Shenzhen entre el 16 de enero y el 25 de febrero. Mientras yo estuve acá, no hubo patrullaje, ni vi que nadie... O sea, sencillamente dieron la indicación fuerte de quedarse en su casa y la gente acató. Yo no vi que nadie lo llevara detenido ni le dijeran vuelve a tu casa ni nada. De hecho, una gente sale porque, no sé, porque tiene que hacer algo, pero la gran mayoría se mantiene en sus casas. El día que yo volví de Uruguay para Shenzhen, filmé la calle a la hora que volví, que serían las 10 de la noche, y filmé un minuto andando en taxi desde la terminal de ferry hasta... filmé durante un minuto y no había nadie en la calle. Un minuto de calle vacía, desierta completamente. Hanna, el regreso al trabajo, ¿hay alguna restricción en algunos lugares de la cantidad de gente? ¿Ya puede regresar todo el mundo? ¿Tiene que ser paulatino? No, no, no. Hay muchas restricciones. Los estudiantes todavía no volvieron al campus. O sea, el uso de mascarillas en China es obligatorio. En el campus, por supuesto, también. Se trata de que no haya acumulación de gente. Por supuesto que esto sería ir cada uno a trabajar a su oficina, no a reunirse. Todavía se desalienta la reunión, la acumulación de gente. Claro, eso es una verdad. Sí, sí, todavía... Pasamos de... En mi provincia pasamos de nivel de alerta 3 a nivel de alerta 2. Entonces, ya abrieron algunos restaurantes y bares y te permiten ir, pero te toman la fiebre. No se puede... O sea, uno tiene que estar con el barbijo puesto a menos que esté sentado y comiendo. O sea, todavía hay bastantes restricciones a cómo se mueve la gente. A nivel económico ¿se puede saber algo? ¿Se habla un poco de lo que ha sido el golpe del coronavirus? Y ha sido bastante importante. Yo leía que la industria tuvo una caída del 13,5% me parece si no estoy mal informada. Y los servicios creo que todavía más. Sí, fue un golpe duro en la economía china y probablemente lo vaya a hacer en el resto del mundo. Hannah, ¿alguna recomendación para terminar la nota que quieras darnos algún consejo a todos los uruguayos? No, consejo consulten médicos especialistas llamen a las líneas de auxilio que están hechas a tal efecto lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia y exhaustivamente entre los dedos hay tutoriales de cómo lavarse las manos bien y no sé mantener la calma esto pasa si todo el mundo coopera pasa lo más rápido posible. Muy bien, Hannah, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes mucha suerte chao, gracias igualmente chao, chao, chao. Qué bueno lo que decía hoy con respecto a China que ya está superando esto y sin embargo se pone a disposición enviando gente a otros países y no solamente barbijos y alcohol en gel y todo lo que eso conlleva y significa. Me parece que tenemos que resaltar la actitud que tenía Hannah que es bastante diferente su sentir a lo que veíamos ayer con los contactos que teníamos en España y en Italia porque obviamente en Italia y en España se está atravesando lo peor en este momento porque quiere decir que pasa lo peor y se empieza a acomodar todo como que empecemos a mirar porque empezamos todos a poner nerviosos acá todavía no llegó el pico más complicado de la situación entonces bueno que tengamos el foco en la luz al final del túnel. Claro, pero viste lo que recalcan todos es el tema de la obediencia a Catar cuando te dicen en lo posible quedate en tu casa higienízate las manos. Ahora después me llevo unas fotos un rato que me envió a la prensa Valeria Ripoll integrante del gremio de ADEOM de ADEOM de ADEOM de ADEOM